Hola mamá, salgo en YouTube. Hola, soy Nacho. Os voy a enseñar a cómo poner una piel de foca. Primero cogemos el esquí y lo limpiamos bien. De la que subes la mano tenías que cerrar la tapita. De la que subes la mano tendrías que cerrar esa tapita, porque nosotros la encontraremos al llegar al cambio así. Ahora descensamos la piel, la desdoblamos, la enganchamos en el ganchito este que está arriba. Y hoy que está una nieve muy húmeda, pues hay que frotar bastante. Que luego mira lo que pasa y te queda así. Y se suelta sola. Hola, soy Santiago Bahia y soy uno de los técnicos deportivos que estoy con el Centro de Tecnificación de la Federación de Montaña de Asturias. Que empecé este año con ellos y bueno, pues la finalidad es formar a los chavales en el esquí, pero también en la montaña y en el deporte y formar jóvenes. Y estuviéramos aquí con el más joven del grupo, que además empezó este año en enero, que es Miguel. Y bueno, Miguel, cuéntanos tú qué es lo que más te gusta de que llevas, nada, media temporada con nosotros. Sí, yo, a ver, me llamo Miguel, tengo 14 años y soy el más joven de aquí de la selección. Lo que más me gusta de este deporte es el compañerismo, porque todos nos llevamos muy bien. Y si, por ejemplo, una carrera y un accidentado, pues todos se paran en la carrera y sacrifican sus puestos por ayudar a los demás. Y bueno, no sé, me gusta mucho también el deporte en sí, el entorno en el que se lleva a cabo y toda la gente de la que estoy rodeada. Santi, ¿qué tal llevarnos de viaje y entrenarnos día a día? Pues puedo decir que es agotador, pero que me encanta. Me encanta porque los veo disfrutar y les intento enseñar mis valores. Entonces los viajes son muy cansados, porque este año nos tocaron dos viajes al Pirineo, dos a Sierra Nevada, es conducir, me pone una música horrorosa. Pero bueno, lo llevo muy bien porque lo disfruto tanto como ellos. Hola, me llamo Noah y llevo haciendo esquí de travesía desde los 13 años. Hola, soy Naranco y llevo también desde los 13 años haciendo esquí de travesía. Naranco, ¿cuál es tu mayor reto en este deporte? Mejorar mucho y poder ir a las grandes carreras, como por ejemplo a la pierna menta, contigo. Qué bonito. Noah, ¿qué se siente que tu padre sea nuestro entrenador? ¿Es mejor, peor? Tienes sus ventajas y sus desventajas. Te enteraste de todos los entrenamientos antes, puedes hacer algún cambio ahí para que no nos meta tanta caña. Bueno, yo soy Martín Barrena, tengo 17 años, a 20 días los 18, y bueno, llevo practicando este deporte 4 años. Yo soy Dani y tengo 16 años, soy cadete. La temporada que viene ser juvenil y llevo en este deporte 5 o 6 años. Martín, ¿qué se siente al entrenar tanto y no ganar mucho? Bueno, somos conscientes de que me queda mucho por mejorar, sobre todo en técnica y que eso me lastra mucho en las carreras, pero también sé que me he estado esforzando mucho en la carrera y no sé, yo creo que también eso se notó durante los entrenos. He echado muchas horas este año. ¿Y el míster? ¿Qué opinas del míster? Bueno, el míster es un buen míster, el mejor que tuvimos. Bueno, bueno, bueno. Están iguales todos. Están iguales todos. No te mojes. Y bien, bien. Buenas, soy Nico y aquí estoy con mi compañero Nacho. Hola, yo soy Nacho, llevo aquí dos años y bueno, Nico, ¿cuál es el viaje que más te ha gustado de todos los que hemos hecho? El de Panticosa, cuando fuimos a Panticosa. Porque no por la competición, porque ahí lo pasé mal, pero cuando estuvimos en el hotel y eso lo pasamos muy bien. ¿Por qué empezaste en este deporte? Pues empezaste en este deporte hace dos años porque era amigo vuestro de pequeño y vi que estabais aquí y me quise animar con vosotros. ¡Lonchazo, vamos a pegar! ¡Lonchazo! ¡Lonchazo, vamos a pegar! 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 CC por Antarctica Films Argentina